Advertencia. Este video incluye groserías, vulgaridades y obscenidades. Si usted es sensible, se recomienda no ver el siguiente video. Apto para mayores de 18 años y mayores de 15 años acompañados de un adulto responsable. Alerte de humor negro. Esta es la parte 2 de la segunda entrevista a Mowley. El link de la parte 1 te lo dejo en el comentario fijado. Este, ¿qué más? Ah, otra huevada más. Si te gustan los videos o te cagas de risa con el contenido, aquí te dejo el código YAPE solo si deseas y estás en condiciones de brindar apoyo económico para el crecimiento del canal. Si no tienes dinero, ya sabes que con tu like y tu comentario, este video aparecen recomendados para otras personas que también quieren cagarse de risa como tú. Ahora sí, corre video. Mowley, si te encuentro en la calle, ¿me cacharías? Mowley, ¿conoces la ciudad de Tacna? ¿La ciudad de Tacna conoces? No, no conozco. Mowley, ¿te cacharías a Lana? Un saludo desde Tacna, dice. ¿Dayanita? Ah, Dayanita. Dayanita, pela, Dayanita. Jujamos lagario con Diego. Diego siempre se pone Dayanita en el lagario. Esa gente fiel seguidora, pues. Mowley, ¿tú también sufres de amor como tu hermano? No, mano. ¿Por qué? ¿Nunca has sufrido por amor? No. ¿Nunca has llorado por una flaca? No. Ah, ya. Ya. ¿Por qué Mowley siempre para viéndonos por en su fono? ¿En su fono? Ah, ¿en su mi guaco? Sí. No, no veo. Sí, no, eso uno ve porno, qué raro. Tú cachas, pues. Los que cachan no ven porno, pues. Claro, pues. Los que ven porno es porque no cachan, pues. A menos que ya sea un adicto, pues. Mowley, enseña la Gampi, dice. ¿Quieren que enseñes, wey? Escuchate, wey. No me di cuenta. ¿Quién sabe? Toda la vecina reina, wey. Ya ver, unos labiazos. Dice que tú tienes unos labiazos. Unos labiazos así de... Así de... Unos labiazos, tiene. A ver, enseña tus labios. A ver, vamos a ver. Cierra la boca. Quiero que te acerques a la cámara. Pero que... Cierres la boca. Espera, porque es mal, Pepe. Espera, Pedro. Quiero que cierres la boca, por favor. Cierra la boca. Así. A ver, intenta cer... Pero acércate un poco más. No, Pedro. Espera, para calmarme, Pepe. Espera. No, ahí está la vecina, no te digo. Ya, a ver, cierra la boca. Hoy se va el día, wey. Ya, ya. La vecina no lo ha visto, wey. Ya, cálmate, cálmate. A ti te he visto hablando, a ti suave. Es que ustedes no saben, peón. Ustedes no saben. Después les cuento, después les cuento. Puta llana. Es que también ustedes ven que se ríe, pero no saben por qué se ríe. Y acá hay cosas detrás de cámaras que da risa. Yo me aguanto porque yo soy... Soy un profesional en esto, ¿no? Obviamente. Yo me puedo aguantar la risa. Tengo... Yo tengo un diafragma bien ejercitado como para poder aguantar la risa, ¿no? Yo... Si me río son pocas veces, ¿no? Pero... Peste aún no, Pepe. Este aún es un desnutrido, ¿no? ¿Te das cuenta sus músculos que están ahí desnutridos que se notan porque no come? Ya, mira, mira. A ver, tu boca. Cagón, te creen, mongo. Boca de vagina, tío. Síguete. Acércate un poquito más, Pepe, para que se te vea un poquito más. Molly, ¿cuánto le mide a Cholozoy? Saludos desde AQP. ¿Qué es AQP? No sé. Arequipa. No sé, la verdad. Saludos para ABC. O Invece, es una de las preguntas. La pregunta es cuánto me mide. Ah, no sé, Diego. ¿Quién sabe? Su flaca adición debe salir, Pepe. O su flaca adición. Ah, también. O su mamá. Ya. ¿Qué actriz ves más? ¿Actriz? ¿De qué, Pepe? Hay varios tipos de actrices, Pepe. No, Pepe, tú sabes qué tipo de actriz te estoy preguntando. Tú sabes. Faltan un montón de preguntas, ¿no? Mira, mira, mira. La mejor, Pepe, o sea, la hizo una de la Charito, Pepe. ¿A la Charito te gusta? La que cocina su chifón, la que regala su chifón, ella, ella. Ella, Pepe, mano. La mejor, Pepe. Y la otra, Pepe, la de Yango. La de Melania Urbina. Ella, Pepe, o sea, ella. ¡Cacheroso, Pepe! No, ¿sabes qué es actuación nada más? Ah, sí, sí, sí. En realidad real, no. No, Pepe, no. Ya. Después te denuncian, Pepe, hermano. Uy, sí. Me estás difamando, te dicen así. ¿No sabías? ¿No has visto el caso de Andrés Vise? ¿No has visto? ¿No has visto de Magali cómo estás difamando? Uy, ya, la cago. O Magali me digas a la pinga, gong. Te odio, Magali, chupa. No, por si acaso no somos terroristas, es porque te vaya a molestar, peón. O Magali es cagona, la firme, gong Magali. No, Magali no es cagona. No te voy a permitir que tú la insultes, Magali no es cagona, te estoy diciendo. ¿Qué es esto? Magali es bocona. ¿Qué es esto? ¿De verdad? Magali no... Magali escupe. Magali no caga. Magali se ha cosido el orificio del recto para que pueda botar por la boca porque... Pero se le sale, pues. Ah, mi corazón, weón. Pregunta seria, dice mi cago, saca, no quiere que te rías, dice... ¿Ya tienes planteado una meta en la vida? ¿Una meta? Todavía, todavía. Muy buena respuesta. Me gusta porque es sincero, dice, todavía. Pero no te va a inventar, peón. Entonces, sí, ya quiero ser como Jordi, como... Como Johnny Sims, como Nacho Vidal, no, pero no te miente, peón. En mi caso, él todavía no tiene nadie que miente. Oli, ¿en el colegio eras chancón, dice, o eres chancón? Puta, no. ¿O solo vas a calentar el asiento? ¿O solo vas a calentar el asiento? No, mano, puta, yo era un caje de risa en el colegio. Ah, tú eres el que hacía reír. Claro, peón. Caje de risa, hombre. Ah, ya. Puta, acá hay uno que me sigue en Instagram, puta, ese no sabe cosa. ¿Verdad, omito, que tienes 30 años? Con esa cara ya pareces padre de familia. Oh, puta, bebé. No, mano, puta, apenas tengo cara. ¿Puedes decir tu edad? ¿Puedes decir tu edad? Dilo. Mi edad tengo. Muy bien, como verás, no salió porque no voy a poner su edad acá. Cuando lleguemos a 100.000K, vas de suscriptores, ahí sale su edad. Y también me corto, me rapo el pene. Como pene, así. Molly, ¿verdad? Molly, ¿por qué no te gusta salir en los directos? Ah, ya, yo hago directos y a ti no te gusta salir en mis directos. No, en los últimos directos he salido, je, en los últimos. Así jugando a Gario, ¿no? Directos todos los días, todos los días, absolutamente todos. Hoy día también va a haber, mañana también. Así con la misma ropa, con el mismo gorro, así con el mismo polo, todos los días. En Twitch, a las 8 de la noche en punto. Todos los días jugamos a Gario, Pinturillo. Juegos serios, pues nada, que Fortnite. Pug, Pug. Free Fire. GTA. GTA. ¿Eh? ¿Eh? Free Fire. Juan Mosagario, Pemano, es Liderío, este, Agarío, ¿cómo se llama? Este, Pinturillo. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste hacia una mujer? Hoy ya se está haciendo oscuro ya, avanza. ¿Hacía una mujer? Sí. Una, Pepapi. Puta, cuando entré en el Telmo, Pepapi, estábamos en educación física. Claro, pe. Y yo sabía, puta, era nuevo, pe, recién una semana, pe, huevo, se me sudaba el anto, pe. Puta, no hablaba con nadie, pe. O educación física que estábamos haciendo, trostando. Y, puta, y uno allá, si uno hace en educación física, uno para allá, al fondo, y otro para atrás, si uno así, para jalar, quien gana, quien se cae primero, esa huevada, ¿te acuerdas? ¿De sogas? De sogas, pe. Ya, de sogas. Ya, pe, puta, había uno intercalado, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, pe, causa. Ya. Y, pa, se cae uno, pe, puta, y se cae mi fila, con mi puta, una flaca, se cae, pa, en mi, pe, causa. Yo lo entendí, yo lo entendí. Era el concurso de jalar la soga. Hacen intercalado los que jalan, ¿no? Claro, pe. Adelante un gordazo siempre, o atrás, creo, ¿no? Un gordazo. No, adelante estaba el más alto, pe. El más alto, que más fuerte. Sí. Luego atrás una flaca, un hombre, una flaca, un hombre, una flaca, tú eras el último de la cola. Y adelante tuyo había una colaza. Sí o no? Tú eras el último de la cola, adelante tuyo había una colaza, y entonces se cayeron tu cola. Y la cola, esa cola, se cayó en tu cola. Sí, en mi palo. En tu palo. ¿Y qué dijo? Eso fue la primera impresión que tuviste cuando viste a una mujer, dices eso. No, cuando entré al cole nomás. Ah, cuando entré al cole. ¿Y qué te dijo? Nada, con gracia me dijo. Ah, gracias. ¿Por qué te agradeció? ¿Por qué te agradeció? Nada, nada, nada. Mano. ¿Con qué mano te masturbas? Vamos, mano, qué... No, ni una, papi. Esta mano lo han tocado. No, no. ¿Así? No. ¿Así? Así, pe. No, así no, weón. Tú lo haces así, weón. Me cagué, por cagón, weón. ¿Es verdad que te haces la paja y te vienes en tu mano? No, mano. ¿En tu camiseta, en tu camiseta que dio? No. Saluda, pe, dice, gra... Ah, está la mierda. Mable, ¿cholos hoy te calla? ¿Cholos hoy cómo? Sí. Yo te digo cállate, ¿tú te callas? Ah, no. Cállate. No, coche, hermano. No, no. ¿Cómo te sientes de tener un hermano así? Ya he dicho también a la entrevista. Mano, ¿debería de hacerle caso a mi germa o le mando a la mierda? No sé, ego, puta mierda, al pincho. Papi, ¿qué pregunta le dirías a Anonymous? Anonymous, puta, si fuera Anonymous peruano, papi, que borre la corrupción, pe. ¿Qué anime, Echi, recomiendas, Mogli-san? ¿Mogli-san? 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 No, Mogli-san. ¿Mogli-san, Eri? ¿Qué anime recomiendas? ¿Anime, Echi, recomiendas, Mogli-san? Bah, yo, puta, yo hasta ahorita, hasta ahorita he visto 16 animes, pe, papi. ¿Cuál es el que le recomiendas a la gente que sí o sí tiene que ver? ¿Sí o sí? Sí. Ay, puta, es que, puta, los nombres de los animes son en japonés, pe, son difíciles. No te acuerdas ese día que te expliqué, weón. Son difíciles en pronunciar, pe. Pero no me acuerdo. Uno, sé que lo sé bien, es uno de Titanes, causa ese espiolo. Los jóvenes titanes de Robin con Stan Ray, Raven, creo. No, no, es... Matando Titanes, creo que es en español, se pronuncia. Ah, God of War. God of War, de Kratos, pe, matando Titanes. No, puta, no me acuerdo, pe, no, hombre. Pero ese uno de Titanes, el otro es de, puta, uno de Ninjas, causa piolaza. Las tortugas Ninjas. Sí, sí, lo he visto. Ya, ya, ya. Bésil. Mowli, si fueras presidente, por un día, ¿qué chucharías, papi? Me vuelvo tu puta. A ver, que fuera presidente, pe, o la firma, la firme, dejaría de explotar el petróleo, pe, causa, el oro, puta, por ejemplo, Perú tiene petróleo, oro, puta, todo, causa todo para que sea un país de potencia, pe, para que supera a China, puta, España, eso, esa huevada de Rusia, todo, pero acá hay corrupción, no puede avanzar el Perú, por eso se queda atrás, ¿entiendes? Eso, pe. Y también, puta, la... No, pe, es que yo me imagino que acá el público está en vivo, estamos así en el teatro, así, conversando, ¿no? Y puta, todos te aplauden, pe. ¡Bravo, presidente! Mowli, presidente, ¿toy tus conchas, Mario? Yo te chupo la pinga, así. Ya te fuman los pedos. Mira, esa pregunta es... O sea, la pregunta que acaban de hacer es excelente, muy seria, muy buena, y este huevón pregunta, ¿te fuman los pedos? De hecho, lo soy. No, man, no, no, ese hombre vengo de un pedo, puta, en la frazada baila solo, huevón. O sea, ¿tú crees que yo tengo la culpa de... ¿Tú crees que yo tengo la culpa de seleccionar las preguntas estas? Porque yo podría seleccionar preguntas bacanes y no serias. No, está bien, huevón. ¿Te gusta la huevada? ¿Te gusta la huevada? Chato, madre, ya. ¿Verdad que estuviste conmigo, Califa? Si salgo en el video, ¡gah! dice. No, mamá, no he estado. ¿No has estado conmigo? No, es que ya está casada, pero, puta... ¿Antes? Antes, pues, sí, pa, le he dado. ¿Pero no eras celoso? No, papi. Porque, puta, puro negro la cachaba. Puro negro, ¿eh? Puro negro, mamá. Tú llegabas, ya, cuando te tocaba a ti, puta, te hundí. ¡Ah! La abrías. ¡Hay alguien ahí! Puta... La abrías. La abrías. La abrías. La abrías. La abrías. La abrías. La abrías.